Me pareció que era importante sentar algunas bases que nos ayuden a comprender de mejor manera el texto que estamos estudiando. Ahora, cuando comencé a enseñar y a compartir con ustedes esas bases, pensé que debería haberlo hecho desde el comienzo, pero bien, ya lo estamos haciendo así. ¿Qué hemos hablado hasta este momento? Que todo lo que Dios ha dicho en su palabra, o pertenece a este siglo, o pertenece al siglo venidero. Revisando las Escrituras, encontramos que este lenguaje de los dos siglos, este siglo y el siglo venidero, impregnan numerosamente la enseñanza del Nuevo Testamento, y con respecto a diversos dos. Dijimos también que este siglo comienza en la creación y, ah bueno, este siglo más, el siglo venidero comienza en la creación e irá hasta el Estado Eterno. Nos preguntamos, ¿cuándo comenzó? En este siglo, perdón, en la creación. En la creación. Incluye todos los periodos de la existencia humana. Todos los periodos. Ahora, este siglo que comenzó en la creación, va a terminar, ¿cuándo? ¿Ustedes recuerdan? En la segunda venida de Cristo. Revisamos el testimonio del Antiguo Testamento con respecto a ese tema. Revisamos el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, el de los apóstoles y el de la humanidad mismo. Es decir, siglo XXI, estamos viviendo en lo que la Biblia llama este siglo. A partir de lo que revisamos, pudimos también concluir que no hay tiempo que se pueda adicionar a este siglo y al siglo venidero. No hay tiempo salvo el tiempo de Dios que nos preguntaba la hermana Diana hace ocho días. Pero con respecto a la humanidad, no hay tiempo que se pueda adicionar antes de este siglo. Entre este siglo y el siglo venidero y posterior al siglo venidero. Teniendo en consideración que el siglo venidero es eterno. También revisamos que este siglo y el siglo venidero son diferentes en términos cualitativos. en términos cualitativos. Fuimos a Lucas 20, vayamos por un momento a Lucas 20. Allí en Lucas 20, cuando los saduceos en el versículo 27 le preguntan a nuestro Señor Jesucristo algo acerca de la resurrección. Entonces, en la respuesta que nuestro Señor Jesucristo dio, encontramos que este siglo es diferente del siglo venidero. En este siglo hay matrimonio. En el siglo venidero no lo habrá. En este siglo hay muerte. En el siglo venidero no lo habrá. Se habla de muerte en el sentido de aquellos que estarán apartados de la presencia de Dios. Vimos que son diferentes el uno del otro. Versículos 34 al 36. Entonces, respondiendo a Jesús, les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Más los que fuesen tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos ni se casan ni se dan en casamiento. Porque no pueden jamás morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. También vimos diferencias entre este siglo y el siglo venidero. En Mateo, capítulo 13. versículos 24 al 30, en donde nuestro Señor está hablando la parábola del trigo y de la cesánea. Una de las diferencias es que en este siglo hay una coexistencia entre creyentes y no creyentes, entre hijos de Dios e hijos de Satanás. Pero en el siglo venidero esa coexistencia no se dará. Hace ocho días nos hicimos una pregunta. ¿Cuándo termina, o más la segunda venida de Cristo? ¿Cuál es? La segunda venida de Cristo. Y cuando, entre otros hechos, pero dos hechos muy importantes que resaltamos, cuando el Señor regrese por segunda vez, hablamos de dos acontecimientos de dos acontecimientos que serán cuáles. La resurrección de los muertos y el juicio. En la segunda venida de Cristo se marcará el final de este siglo y el comienzo del siglo XX. Hoy tenemos menos tiempo. Para finalizar esta postura de bases, hablemos sobre el juicio de vivos y muertos. Es el juicio que se va a dar con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Va a traer un resultado. Para algunos traerá vida eterna. Para otros traerá muerte eterna, castigo eterno. Vamos a tratar de responder tres preguntas. ¿Cuándo será? Que ya lo sabemos. ¿Quiénes serán juzgados? ¿Y cuál será el resultado? Vayamos a Mateo, capítulo 25, versículo 31 en adelante. Leamos el pasaje. Mateo 25, versículo 31 al 46. Aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo. Y está diciendo, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis por mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vivimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vivimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vivimos enfermo o en la cárcel y te dimos a ti? Y respondiendo el Rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado, perdón, le iba. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus amigas. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vivimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí que lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Primera pregunta, ayudenme hermanos, ¿cuándo será esto? ¿Quién está hablando de juicio? Hay unos que van a la presencia del Padre, hay otros que estarán eternamente separados de la presencia del Padre. ¿Cuándo será? En la venida del Señor Jesucristo, hermano Héctor. ¿En qué versículo está? ¿Quién le ayuda al hermano Héctor? Treinta y uno. Treinta y uno. ¿Quién quiere leer? ¿Lo lees? Paula, por favor. Cuando el hijo del hombre venga, todos los santos ángeles que no se concentrarán a su pueblo y no se concentrarán a su pueblo. Cuando el hijo del hombre venga. Ok. ¿Quiénes serán juzgados? Todos. Todos. ¿En dónde dice eso, hermano Roberto? Treinta y dos. Treinta y dos. ¿Quién quiere leerlo, por favor? Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará a los hombres de los otros como aparta el pastor las ovejas de los caos. Todas las naciones, todo ser humano, de todos los tiempos, de todos los lugares de la tierra, sin excepción, estará ahí. ¿Cuál será el resultado? Versículo cuarenta y seis. ¿Quieres leerlo en el versículo cuarenta y seis, Mubia, por favor? Irán estos al castigo eterno y los juicios a la vida eterna. A la vida eterna. Ahí está. El Señor Jesucristo regresará por segunda vez. Habrá juicio. Habrá juicio para todo ser humano y el resultado será vida eterna o muerte eterna. Y ese evento señala el fin de este siglo y el comienzo del siglo XXI. ¿Hermano Solberg estaba levantando la mano? Sí, ¿este es el mismo juicio ante el gran trono blanco? Sí. Es el juicio. ¿Quiere leerlo? No lo recuerdo. No lo recuerdo. No lo recuerdo. Es el juicio. Vayamos a Romanos 1 al 16. Romanos 2, 1 al 16. Es otro pasaje. Otro pasaje. Que habla del mismo tema. Hay un solo juicio, hermano Solberg. Un solo juicio. Y hay solo uno delante de quien seremos juzgados. Y es aquel que está sentado en ese trono blanco. Teniendo claridad de que, pues literalmente, ya juzgados como tal, ¿vamos a estar ante el tribunal de Cristo? ¿Es que hay una parte donde habla del tribunal de Cristo, otra parte habla del Cristo, ante el gran trono blanco, es lo mismo? Es un solo juicio. Un solo juicio. Pero nosotros los creyentes ya hemos sido declarados justos. Con respecto a nosotros los creyentes, lo que sucederá es que la gracia de Dios será más evidente aún. Porque Cristo en la cruz ya pagó por nosotros. Él ya recibió el castigo por ese juicio. Él pagó por nosotros. Romanos 2, del 1 al 16. Trataremos también de responder estas preguntas. ¿Cuándo será? ¿Quiénes serán juzgados? ¿Cuál será el resultado? Romanos 2, del 1 al 16. Por lo cual, eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Oh, menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna, a los que perseverando en bienhacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano, que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay excepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a su Evangelio. ¿Cuándo será? ¿Quién quiere leer el versículo 5, por favor? Ahí está de vuelta. Apóstol Pablo, ya no el Señor Jesucristo, ahora el Apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo. Hay un juicio. Comparemos el versículo 6 con el versículo 16. ¿Quién quiere leer el 6, por favor? El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Cada uno conforme a sus obras. Y el 16, hermano Roberto. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio. ¿Quién quiere decir el versículo 6, que la salvación es por obras, porque dice que pagará a cada uno conforme a sus obras? ¿Claro? ¿Claro? Y las obras que veíamos ahora de los justos, en Mateo, que decían, ¿cuándo te di de beber? ¿Cuándo te visité? Son obras que resultan, son el fruto de ser salvos. Son el fruto, no la razón de la salvación. Es una diferencia muy importante que tenemos con la Iglesia Católica. Católica. Ellos opinan que la salvación es por obras. Hay mérito en nosotros. Podemos reclamarle a Dios la salvación. Lo que la Biblia enseña no es eso. Lo que la Biblia enseña es que somos salvos por gracia. Diciendo que somos nuevas criaturas, que queremos dar la gloria a Dios y servirle, entonces hay unos frutos. Hay unos frutos. Muy bien. ¿Cuándo será el día del justo juicio? ¿Quiénes serán los juzgados? Versículos 6 al 12. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y miren los resultados. Vida eterna a los que perseverando en bienhacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la justicia. ¿Nota usted la diferencia? Es evidente la diferencia. Tribulación y angustia, sobre todo el ser humano que hace lo malo. Al judío primeramente y también al griego. Ahí están todos. Todos ser humanos. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente y también a todo aquel hasta el último rincón de la tierra que ha sido objeto de la gracia de Dios. Porque no hay excepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado también sin ley perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado por la ley serán pagados. Entonces, va a haber juicio. Va a haber juicio. Será en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y marcará el final de este siglo y el comienzo del siglo XXI. ¿Qué relación hay entre esto que hemos revisado las últimas tres semanas con Apocalipsis? Explíqueme, hermano Jesús. Que en la organización se están hablando de todo lo que es los finales de estos tiempos y la propuesta de la salvación y la idea de la organización. Buena respuesta, hermano Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra observación, por favor? Bien. En Apocalipsis se menciona varias veces la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis no es un libro en donde el apóstol Juan escribió de manera cronológica todo lo que él vio. No es como cuando nosotros hacemos un viaje y empezamos a contar ese viaje desde el momento mismo en que partimos hasta el momento mismo en que llegamos. salí de la casa fui al puerto tomé el avión le hubo turbulencia llegamos al sitio y el día primero hicimos esto y el segundo hasta cuando días después estamos de regreso en casa. No es de esa manera. Esto lo hablamos muy al comienzo si ustedes lo recuerden. La manera como el apóstol Juan está narrando apocalipsis es desde diferentes ángulos son los mismos eventos desde diferentes ángulos trataré de dar un ejemplo es como si nosotros fuéramos a ver una película y vemos la misma película pero primero la vemos con un lente que nos permite observar los pensamientos y acciones del protagonista. Vemos la película pero por ahora el lente solo nos permite ver los pensamientos palabras acciones del protagonista. Pero hay un momento en que nos retiramos ese lente y volvemos a ver toda la película con un lente diferente que ahora nos permite verla desde los pensamientos y acciones y palabras de la esposa del protagonista. La misma los mismos hechos desde diferentes ángulos. Estoy logrando transmitir la idea hermanos. Por estos días está muy de moda el caso Polmenares y entonces el caso está siendo presentado desde diferentes perspectivas. una es la perspectiva de los estudiantes de la Universidad Nacional perdón los Andes perdonen los Andes otra es la perspectiva de la familia del joven Polmenares otra la de los involucrados diferentes perspectivas. como el apóstol Juan en Apocalipsis está narrando un mismo hecho o está narrando siete veces siete veces siete veces con todo Juan narró los hechos en Apocalipsis lo que hay contenido de Apocalipsis uno en adelante siete veces desde diferentes ángulos desde diferentes ángulos ¿cuál es el espejo? ¿cuál es el lente que él utiliza para señalar que cambió de ángulo? él comienza a narrar los hechos y de repente para regresa al comienzo que ahora narra desde otra perspectiva la manera como él en su libro señala que está cambiando la perspectiva es anunciando la segunda venida de Cristo porque es la segunda venida de Cristo la que indica la finalización de este siglo y el comienzo del siglo venidero vayamos por favor apocalipsis 1 7 ¿a dónde queremos llegar a dónde queremos llegar? a que los hechos narrados en apocalipsis hasta cierto momento corresponden a este siglo estamos viviendo en este siglo y hechos narrados en apocalipsis corresponden a este siglo por ejemplo apocalipsis 6 cuando se envían esos cuatro caballos corresponden a este siglo el desafío que tenemos es buscar a partir de las escrituras y siendo fieles a las escrituras determinar en el caso de apocalipsis 6 cuáles son esos caballos y se nos habla de siete sellos de siete copas cuáles son esos hechos que estamos viviendo apocalipsis 1 7 note que hace referencia a la segunda venida de nuestro señor jesucristo está trayendo una profecía de daniel 7 13 y está trayendo palabras de nuestro señor jesucristo he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y le traspasarán perdón he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él sí amén está hablando de la segunda venida de jesucristo alguien que quiera leer daniel 7 13 y alguien que vaya a mateo 24 30 y alguien que vaya a marcos 13 26 para que veamos como aquí el apóstol está hablando de la segunda venida de jesucristo daniel 7 13 profetizando la segunda venida de jesucristo mateo 24 30 entonces aparecerá la señal del hijo del hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al hijo del hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria ¿quién está hablando ahí hermano Darío? jesucristo jesucristo está hablando ahí y jesucristo está diciendo palabras más palabras menos lo que acabamos de leer en daniel y si es jesucristo quien está hablando en su primera venida obviamente está haciendo referencia a cuál a la segunda y palabras más palabras menos lo que está diciendo aquí juan es lo mismo es aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linares de la tierra harán lamentación por él marcos 13-26 entonces espera al hijo del hombre que le entra en las nubes con gran poder y gloria con gran poder y gloria señalando Juan la segunda venida de nuestro señor jesucristo vayamos a apocalipsis 4-1 mi propósito de hace tres semanas hasta hoy hermanos es que nos quede claro que estamos en este siglo que este siglo finalizará que hay un hecho que marcará el fin de este siglo que es la segunda venida de nuestro señor jesucristo ese es mi propósito que lo tengamos claro y que apocalipsis en mucho de apocalipsis ya miraremos donde no o donde cambia esa perspectiva habla acerca de este siglo no son unos eventos por allá hermanos no son son unos eventos por acá por acá y claro nos implican muchísimas muchos desafíos de estudio y de interpretación para comprender estábamos en marcos 13 a mi lo leo apocalipsis 4 1 después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas y al instante yo estaba en el espíritu y hay aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado la segunda venida de nuestro señor jesucristo ya no va a ser como cordero a fin de ser inmolado en la cruz en la segunda venida él vendrá como rey a traer juicio nuevos cielos y nueva tierra y lo que dice a partir de aquí de apocalipsis 4 1 no es otra cosa que mostrarnos la gloria del padre y la gloria del hijo ya no como cordero inmolado si bien lo muestra que dice que vi a uno como cordero inmolado sino como rey segunda venida apocalipsis 5 9 no ves y cantaban un nuevo cántico diciendo digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos ok jesucristo es digno pero por qué por qué porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación entonces la razón por la que jesucristo es digno es no es el redimió los escogidos del señor les hizo reyes y sacerdotes aquí no está diciendo no está diciendo que la apertura de los sellos será en razón de su segunda venida la razón que está dando aquí para abrir los sellos no es la segunda venida es la obra que él hizo en la cruz lo cual implica que esa apertura de los sellos será antes de la segunda venida medio enredado medio enredado pero cuando nuestro señor jesucristo es mencionado acá como digno de abrir de tomar el libro y de abrir los sellos se está diciendo que es digno de hacerlo por la obra que él hizo acá por la obra que él hizo no porque ya haya venido por segunda vez sino por la obra que hizo acá luego implica que la apertura de esos sellos será antes de esa segunda venida Apocalipsis 6 11 aquí ya estamos en la narración de la apertura de los sellos en el 6 9 dice cuando abrió el quinto sello vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían y en el 11 dice que se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta esto es lo que quiero resaltar hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos cuando vendrá el señor jesucristo cuando todos los elegidos por el padre para salvación hayan escuchado el evangelio y se hayan convertido al señor jesucristo y cuando será eso antes del fin del mundo según el señor jesucristo mismo lo dijo en mateo 28 la gran condición id llevad el evangelio yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo antes del fin del mundo todos los escogidos de dios seremos santos todos si hay un elegido de dios por allá en papúa allá llegará el evangelio allá llegará el evangelio y no antes de ese momento cuando esta persona sea alcanzada por la gracia de dios el señor jesucristo llegará que se le está diciendo aquí a estos a estas almas del versículo 11 y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos y eso tiene que ser antes de la segunda venida porque no podría quedar un elegido de dios sin ser alcanzado por el evangelio tiene que ser antes de la segunda de la segunda venida luego aquí está hablando de estos tiempos hermano jesús bueno dios ha decretado ahí un tiempo fijado hay un momento que él ha establecido y ha establecido como llegará el evangelio querría decir que si podemos ser irresponsables en llevar el evangelio en predicar pero el decreto del señor se cumplirá el decreto del señor se cumplirá fabiola es que sobre esa interpretación que me impresiona uno porque como la popular con la que se ha fue el presidente de la tribunación si trabajamos en esta misión que estamos conociendo el presidente no tendría esa preocupación de que cuando ya venga aquí yo puedo correr a la tribunación que sea salve porque ya estamos a media hora hay tres ideas populares que buscaremos a partir de las escrituras revisadas el rapto el milenio bueno y esa que tú mencionas de si es posible o no ser salvo simplemente time is out dice acá en el capítulo 6 que lo miraremos que los reyes y los gobernantes etcétera etcétera le dicen a las peñas que caigan sobre ellos llegaremos Hermes no lo recuerdo muy bien alguien que nos ayude es el hermano Hermes que hay un versículo que habla comezón de oír pero comezón de oír el evangelio comezón de oír pero comezón de oír el evangelio no comezón de oír pero comezón de oír cualquier cosa menos el evangelio está bien gracias Hermes comezón de oír que lo estamos viviendo hoy cualquier cosa no el evangelio no el evangelio al contrario lo que muestra apocalipsis es que a pesar de estos hechos no hay alintigreso nada quiénes más son los altib boleh ный ¡ mono se o o o se o se Gracias.